Música 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 Rota por allá señor, rota la candela por donde no hay casas Música 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 Martes 23 de marzo, el calor provocado Por el sol, decidió unirse A la calentura del voraz fuego Que arrasaba con precarias viviendas Elevando hasta lo más alto Del cielo, densas y oscuras Nubes de humo, que se llevaban Consigo, la tranquilidad De decenas de familias que en un Abrir y cerrar de ojo, vieron Como las viviendas que levantaron Con tanto esfuerzo, quedaban En cenizas En las calles adyacentes al siniestro Los pobladores sacaron a la calle Sus pertenencias, con el temor De que sean consumidos por el fuego Rota por allá señor, rota la candela por donde no hay casas Tras esta pared Se levantaba el fuego que devoraba todo lo que a su paso encontraba Los bomberos aún no llegaban Pero fueron los propios pobladores Que se enfrascaron en una feroz batalla Contra el fuego Ellos no tenían agua Solo el lodo En el que se habían sumergido Lanzaron el lodo Constantemente El objetivo Era impedir que el incendio Se incremente Lanzaron el lodo La desesperación Hizo de lodo El arma perfecta contra incendios Porque el agua que tenían Era apenas abastecida Por esta fina manguera Casi una hora después Los bomberos hicieron su aparición Por la parte posterior de una vivienda Pero ya las llamas Estaban casi extinguidas Sin embargo El agua que tenían como provisión Fue insuficiente Agotándose en contados minutos Los hombres de rojo Fueron presa De la inestabilidad Del terreno Lo que complicó Aún más Sus trabajo Pero ya Todo estaba consumado Casi 20 familias Lo habían perdido todo ¿Papá? Sí Jorge Carrillo Ha empezado de allá De la esquina No, no También no sé Cómo ha empezado Se metió Ven a apoyar Que viene de la roca Está avanzada Supuestamente Parece que de una tushpa Como se dice Estaban haciendo sus comiditas Y ardió demasiado Ya Entonces de eso Se produjo Para allá Hay una casita ¿Y cuál es la casa Que comenzó la tragedia? Ese lado de allá Te puedo decir No, no lo conozco La familia Pero sí Mi amigo vive de acá Se ha quemado Toda su casita Y venía a apoyar Como ves Acá no hay agua Hemos apagado con puro barro El agua no hay No ha habido agua Y estamos en sequía Ahorita Está secando Está mi hermano Porque ya que se halaga Si hubiese estado halagado Bacán Le apagamos al toque Pero Hemos apagado con barro No sé cómo Si es un descuido Si es un descuido Pero un descuido Se puede hablar Que más se puede hablar Un descuido La cosa es descuido ¿Usted perdió su vivienda Sus cosas? Toda La piqueza se quemó ¿Sabe dónde comenzó el incendio? No sé cómo Porque no estaba yo ahí Yo vení corriendo Porque no estaba humilde Es que todo se acabó La piqueza Todo El siniestro ocurrió En el pasaje Iván Del asentamiento humano Simón Bolívar Y basta ver el hacinamiento De precarias viviendas En esta zona Para darse cuenta Que este lugar Es una bomba de tiempo No hay orden En la ubicación De las viviendas Al ser una zona inondable Las casas están elevadas Hasta dos metros Por encima del suelo Y las personas Transitan por estos Precarios puentes Que son una garantía De inseguridad Sin embargo Ya son reiteradas Las veces que ocurren Incendios por este sector Y siempre se repite La misma historia No hay agua Para sofocar el fuego Los bomberos No pueden entrar A la zona del siniestro Y siempre Son numerosas Las familias Que se quedan En la calle Las autoridades Deben actuar De una vez por todas No por cuestiones Humanitarias Sino porque es Sus responsabilidad